¿Qué es el ciclismo? Bueno, el ciclismo es uno de los deportes, primero, más completos y que más recomendaría yo para alguien que esté empezando. Pero lo importante en el tema del ciclismo es que no empiecen a competir de entrada, sino que se tiene que primero lograr un aprendizaje de la técnica, aprender a montar en grupo, aprender a hacer un aumento progresivo de las distancias que se van haciendo. Desde muy cortas distancias, empezando por ejemplo por 10 kilómetros y ir progresando en la distancia que se va recorriendo. Es muy importante una bicicleta que se ajuste al tamaño y a las dimensiones corporales y que todas las medidas de la bicicleta estén acuerdes a sus propias medidas. En todos los sitios donde se venden las bicicletas normalmente tienen estas medidas básicas para hacer lo que se llama el bike fit o el ajuste de la bicicleta a la persona para que no ocurran lesiones. Bueno, el ciclismo es un deporte profesional que requiere de entrada de individuos que tengan cualidades de resistencia por encima de lo normal. Fisiológicamente hablando, son personas que pueden tener una potencia equivalente a 5 o 6 vatios por cada kilogramo de peso. Si comparamos con una persona normal, es el doble. El ciclismo requiere etapas de 6, 8 horas que equivalen más o menos a 150, 200 kilómetros y algunas con montaña y el periodo que se requiere para pasar de esa etapa a la siguiente no da una recuperación. Es decir, que ellos van acumulando un nivel de fatiga impresionante a lo largo de carreras de las más importantes que son carreras de tres semanas. Hacen unos 3.500 a 4.000 kilómetros en este periodo. Hace que no cualquier persona, son individuos excepcionales que puedan tener esta capacidad de no solo determinarla, sino de estar en un nivel altamente competitivo durante estas tres semanas. Bueno, como vimos la recuperación o el tiempo de recuperación es tan corto que prácticamente no lo logran y aquí tiene que entrar un trabajo multidisciplinario. Está el médico del deporte. La nutrición es no importante, es fundamental, tanto para tener la energía para la carrera como para recuperarse. La fisioterapia y el masaje deportivo y todas las estrategias de recuperación pues cobran total importancia. Lo primero que hace, por ejemplo, para recuperarse un atleta de alto rendimiento que termina una etapa, por exigente que esta haya sido, ellos hacen un periodo de no menor de 30 minutos de ejercicio aeróbico. La gente puede ver que terminan una etapa extenuante y todos los ciclistas, sobre todo los de mayor rendimiento, pasan a un ciclo simulador y hacen una sesión de recuperación. Después, o casi inmediatamente, están haciendo recuperación nutricional con productos y alimentos diseñados para eso y posteriormente pasan a hacer una recuperación más pasiva donde se utilizan equipos de electroterapia, donde se hace un manejo con crioterapia, es decir, agua a temperaturas de unos 10 grados, se hace masaje, se hace utilización de algunos otros medios físicos para tratar de que el ciclista esté en las mejores condiciones al día siguiente. Un ciclista profesional normalmente está por encima de los 21 años. Antes de los 21 años es muy difícil que un ciclista pueda lograr los kilómetros necesarios para poder soportar una carrera. Es decir, un ciclista de carreras profesionales de tres semanas debe prepararse al año más o menos unos 25.000 a 30.000 kilómetros y esto estamos hablando que quiere decir que semanalmente se están recorriendo 12, más o menos unos 1.200 a 1.500 kilómetros. Es una cantidad muy alta de kilómetros para poder ir acumulando las adaptaciones que se requieren para las pruebas de ciclismo. Es decir, que el ciclismo profesional requiere una preparación de todos los días de hacer mínimo, cuando menos hace un ciclista profesional hace 150 kilómetros diarios con una metodología de entrenamiento muy específica. Además, no es solo salir a rodar, sino que existen dentro de los planes de entrenamiento características de cada una de las sesiones, de cada una de las zonas y los periodos de entrenamiento. También se hacen pruebas como la que estamos viendo, donde se miden variables fisiológicas, el consumo de oxígeno, el metabolismo a través del ácido láctico y con ello se sacan las zonas individuales de entrenamiento para poder ajustar las cargas que se requieren a las demandas y capacidades fisiológicas que tiene el deportista. Es decir, que hacemos una mezcla de ciencia, entrenamiento, talento, supervisión, que hace que el ciclista pueda llegar a estos niveles de desempeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!